Amén. Así el tiempo con el siervo. Ok, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Escuchan bien ahí todos? Sí, ok. Levanta tus manos y vamos a darle gracias a Dios. Levanta todos sus manitas. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos gloria y adoración. Ponemos en tus manos esta palabra que sea respaldada por tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada familia que está acá. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 5, 22 al 24 y Hebreos capítulo 11. Pónganse de pie, por favor. Una de las cosas que les pido es abrir tu corazón para que la palabra pueda hacer algo en tu vida, ok. Dios es bueno, sí o no. Dice el verso 22 que bendiga a todos los que nos están viendo por las redes, a todos los hermanos que nos ven. Mire, hay gente, mucha gente que nos están viendo al otro lado. Dios ha provisto para llevar este mensaje al otro lado, ok. Entonces, abre tu corazón, pon atención a la palabra. Si eres espiritual, te vas a mantener firme, ok. Los jóvenes lo voy a pedir que se ubiquen también para poder empezar, porque tenemos que empezar todos en un solo sentido. Dice el verso 22, y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, si vamos a Hebreos, capítulo 11, verso 5, dice así. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, quiero que pongan atención, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este es, nos representan los últimos días de la iglesia que tiene que caminar con Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a desenvolver este estudio, ok. Dice la palabra, caminó pues Enoch con Dios. Enoch, engendró a Matusalén 300 años, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Imagínate un día que tú te despiertas en la mañana y de repente no hay gente. Enoch fue un hombre que caminó en fe con Dios. Uno de los problemas que ahorita existe en la iglesia, en el mundo cristiano, es que muchos están perdiendo la fe. Y sabe debido a que es, a que no quieren caminar con Dios. El mensaje se titula, el querer hacer, hacer la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios no es fácil. Tenemos luchas, tenemos problemas, situaciones que a veces nos desvían. En el caminar. Uno de los propuntos que tuvo Enoch, dice que le creyó a Dios. Rehusó todo pensamiento que pusiera a Dios. Su mente era cautiva de Cristo porque tenía fe. Precisamente porque su mente no estaba llena de dudas acerca de Dios, es o no es. Al contrario, toda su conducta se basaba en el hecho de experiencia con Dios. Dios es, por lo tanto, Dios habla en este tiempo. Dios nos está hablando por medio de las pandemias, por medio de muchas cosas. Ahora Dios está, actúa también, Dios controla, Dios ordena, Dios sabe, Dios está presente. Tal fe produce una conducta obediencia a Dios. Escúchenme. La duda es la que nos, es una arma mortífera de Satanás. Hace un momento Dios usó esta niña en la profecía. Dijo que Dios quiere hacer grandes cosas en este lugar, pero también el enemigo se va a levantar. Entonces, en este tiempo el enemigo lo que está poniendo en la mente de las personas es duda. Y cuando viene la duda, la duda anula la fe que tú tienes. Pablo imitó a Enoch. Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14, dijo, Hago una cosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Escúchenme. Lo que queda atrás en su vida pasada prosigua la meta al supremo llamamiento de Dios. Dios nos ha llamado con propósito. Y el caminar en Dios tiene que ser con esa fe. Esa fe que actúa, esa fe que ponemos en práctica, como la fe que tuvo Enoch. Lo contrario de Eva. Eva, en contrario, creyó a Satanás. Cuando la tentó. Y no le creyó a Dios. Uno de los problemas que tenemos hoy dentro de la iglesia es que le creemos más a los problemas, más al enemigo que a Dios. ¿Están acá todavía o se fueron? ¿Ah? Ahora nosotros venimos de la descendencia de Adán. Venimos de la descendencia. Heredamos la imagen y la naturaleza pecadora. Todos venimos condenados a morir. A la eternidad del infierno. Pero gracias a Dios, que Dios envió a su Hijo a Jesucristo para salvarnos de esa condenación. El apóstol Juan dice que no hay no hay el que diga que no peca, dice que es mentiroso. Todos venimos directamente a la condenación eterna. Todos nacemos en este mundo para irnos a la condenación eterna. Pero Dios probó algo mejor para nosotros. Y una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que aprender a creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Dale palmas al Señor. Ahora, al heredar la imagen de Adán, nuestra tendencia natural es de ceder a los apremios de la carne. Para vivir santamente tenemos que tener un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Jesús le dijo a sus discípulos en el mundo tendréis que aflicción. Pero yo he vencido al mundo. Ahora, el apóstol Juan dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. pero esa fe en Dios. Esa fe que realmente le crea a Dios. ¿Ok? Dale palmas al Señor. Ahora, nuestro andar cotidiano cuanto menos en nuestro caminar con Dios 300 años caminó Enoch. ¿Sabe qué es lo que tenía Enoch? Tenía un estilo de vida ambición espiritual realmente rara. La iglesia en este tiempo lo que ha perdido es el hambre de Dios. Y vamos a hablar acerca de andar en el Espíritu y andar en la carne. Y te vas a dar cuenta que realmente estamos muy equivocados. Decimos que estamos en el Espíritu pero con los hechos lo negamos. Entonces hay un problema ahí. Esto tiene que ser a través del Espíritu Santo. Pablo caminó con Dios y Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1.15 Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor. En la nueva versión dice yo soy el peor dice pero enseguida reconoce que Cristo vino a salvar del pecado. ¿Y cómo nos salva el Señor? por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando hoy dentro de las personas que lo buscan que le creen a Dios. Cuando vemos el capítulo 7 de Romanos la vida de Pablo no era una vida sencilla. Él quería agradar a Dios con todo con todo su corazón y él decía porque hago las cosas que no debo hacer y reconoció él en el capítulo 7 verso 24 que era miserable delante de Dios. El pecado todavía está vivo en nosotros. ¿Están acá hermanos? El pecado está vivo por eso tenemos luchas nosotros a veces queremos hacer lo mejor y no lo hacemos ¿saben por qué? Porque la carne nos gobierna y no nos gobierna el Espíritu. Jesucristo proveyó la respuesta perfecta en nos dio la redención la justificación y la reconciliación con el Padre. Ahora el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado Jesús dijo en el mundo el Espíritu Santo voy a enviar y él convencerá de pecado al mundo de justicia y de pecado porque no creen en mí pero a vosotros los va a guiar a toda verdad ¿ah? Ahora para cuando somos hijos de Adán cuando venimos bajo la 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 descendencia de Adán tenemos y vamos a ver tres cosas por ser hijos de Adán somos todos pecadores todos nacimos bajo pecado por eso Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecamos estábamos destituidos o estamos destituidos de la gloria de Dios el hombre natural no puede salvarse por sí mismo todos venimos sellados para la muerte y la paga del pecado es muerte más la vida de Dios es que vida eterna y y de que muerte está hablando Pablo ahí en Romanos capítulo 6.23 primero de una muerte espiritual el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque las cosas de Dios se perciben espiritualmente entonces cuál muerte estaba hablando Pablo de la muerte eterna por eso dice en Romanos capítulo 8 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo ahora nosotros somos hijos descendientes de Adán pecadores segundo por poner nuestra fe en Cristo totalmente Jesús somos a la vez hijos de Dios tenemos dos familias tenemos dos nacimientos tenemos un padre de mamá y papá y también tenemos un Dios padre aquí nosotros pertenecemos que es en Cristo Jesús todo aquel que recibe a Cristo Jesús llega a ser hijo de Dios San Juan capítulo 1 12 dice a todos los que creyeron en él los que lo reconocieron a él les dio poder y potestad de ser hechos hijos de Dios ¿cuántos son hijos de Dios? ahora no podemos dejar de ser humanos somos también adoptados en la familia de Dios por eso en Romanos capítulo 8 vamos a ir a Romanos capítulo 8 esto era una introducción y vamos a ver y vamos a a desarrollar este tema ok y a su nombre hermanos Romanos capítulo 8 este tema me dio el Señor y quería darlo yo pero hoy es el tiempo que lo vamos a dar ok 8 15 mira lo que dice Pablo lo que dice la palabra pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por lo cual clamamos que ¿sabe qué quiere decir Abba Padre papito lindo ahora el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía el mundo que no conoce a Dios está dirigido por Satanás San Juan el apóstol Juan dice hijitos vosotros sois de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? el maligno porque Satanás ha tomado el control del mundo y Satanás no puede hacer lo que le da la gana cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios Dios pone una cobertura en nosotros hay una cobertura en nosotros los que no andamos en la carne sino en el espíritu ¿están acá hermanos? ahora si vamos a Gálatas capítulo cuatro verso cinco tengo un poco de alergia y me escuece la nariz cuatro o cinco dice así ¿ya lo tienen? dice que Jesús vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley ¿cuál ley? hay dos leyes una ley del pecado que nos lleva a la condenación y otra ley que nos redime a través de Jesucristo y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos por cuanto sois hijos de Dios envió vuestros corazones el espíritu de su hijo al cual clama Abba Padre ahora dice ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de nuestro señor Jesucristo en el verso cuatro dice cuando vino el cumplimiento lo del tiempo Dios envió a su hijo nacido de que de mujer y nacido bajo que la ley ahora nosotros somos hijos de Dios en Efesios capítulo uno verso cinco un poquito más adelante Efesios uno verso cinco dice así en amor habiéndonos predestinado en amor habiéndonos predestinado ya me han tirado las cosas de acá en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del señor Jesucristo según el puro afecto de que de su voluntad en el verso cuatro dice que según él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios ahora quiero explicarte esto nosotros no estamos aquí porque somos buenos Dios nos ha escogido a nosotros Dios es el que llama el Padre es el que llama el Espíritu es el que convence de pecado y Jesús es el que nos redime el que nos ha dado la salvación por medio de que por medio de su sangre en la cruz Él ha pagado un precio por cada uno de nosotros de miles de personas Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí hay un propósito de Dios para nuestras vidas por esa razón es que la palabra de Dios nos exige a que vivamos en el Espíritu porque Dios se va a comunicar a tu Espíritu Dios no va a trabajar con las personas que están muertas espiritualmente las personas que no han nacido de nuevo una persona que no ha nacido de nuevo no entiende las cosas de Dios por eso tú vas a ver gente que viene se siente ahí y no se para ni para darle gracias a Dios están muertos espiritualmente yo les entiendo porque para poder meterte en la presencia de Dios tienes que nacer de nuevo Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan si no naces de nuevo no entrarás al cuando tú naces de nuevo no te interesa el problema que tú tengas no te interesa el problema si tienes dinero no tienes dinero vienes alabas a Dios y glorificas a Dios en el espíritu porque tu espíritu se comunica con el espíritu de Dios ahora la enseñanza bíblica de que somos hijos adoptados nos ayuda a entender la idea de dos padres e hijos de Adán nuestro padre natural e hijos adoptados por un nuevo padre quien es ese nuevo padre es Dios igual que un niño que es adoptado por una familia tiene nuevo padre a la vez retiene todos los genes heredados de su padre natural de su padre original no nosotros en el aspecto espiritual somos parecidos pero Dios es nuestro nuevo padre y como podemos disfrutar a la plenitud de los beneficios espirituales en el capítulo 8 de romanos pablo revela estos secretos espirituales vamos a ir a romanos capítulo 8 verso 1 al 7 y vamos a entrar en el tema ok dice pablo aquí ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme a qué al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios envió a su hijo en semejante de semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado donde en la carne en la cruz ahora pablo habla aquí de las personas que caminan en la carne te voy a decir algo hablar lengua no te garantiza que eres espiritual eso es una manifestación del espíritu pablo habla de los dones en el capítulo primera de corintio capítulo 12 primera de corintio capítulo 14 pero jesús habló de los frutos y los frutos lo vamos a llevar a través de un encuentro personal con cristo por eso es que pablo escribió este capítulo 8 de romanos para explicarnos cómo podemos vivir en el espíritu y obedecer a dios mire en no no le importó en en el tiempo de en una generación perversa y malvada en estos tiempos se ha levantado una generación perversa y malvada satanás está atacando con todas sus armas porque sabe que cristo va a venir pronto ahora la iglesia tiene que aprender a caminar en el espíritu ser dirigido por dios no ser dirigido por tus emociones porque las emociones pueden destruir tu vida las emociones vienen del alma vienen de la carne hoy si alabo a dios porque tengo ganas hoy si no alabo a dios porque no me da la gana entonces tenemos que hacer a un lado la carne y alabar a dios en el espíritu no importa el problema que tengas para llegar a un punto de eso tiene que aprender a madurar y a crecer en el espíritu dale palmas al señor y vamos a ver el primer lugar el primer lugar que la lectura de estos textos claramente enseñan que según la carne o según el espíritu son los modos de andar de un hijo de adán para pablo la carne es sinónimo de estar sin cristo sin redención una persona que camina sin cristo san juan capítulo 15 verso 5 dijo el señor separado de mí nada podéis hacer tú puedes venir a la iglesia puedes estar en la iglesia puedes aquí venir a adorar a dios pero estás separado de dios porque te dejan llevar por tus emociones las emociones no sirven dios quiere trabajar en tu espíritu dios quiere trabajar en tus emociones también porque cuando tú tienes el espíritu de dios tus emociones se van a controlar a través del espíritu ahora interpretando a pablo equivocada a pablo tenemos tres niveles de vida la vida sin cristo convertido que desobedece a dios cristiano carnal y el cristiano fiel que vive según el espíritu si vamos a primera de corintios capítulo quince y a su nombre hermanos cuantos son espirituales quince cincuenta y pablo habla de la gente que no tiene el espíritu de dios y dice pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios ni la corrupción hereda la incorrupción luego escuchen nosotros nacimos de una simiente corruptible pedro dice que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible que es por la palabra de dios y pedro da una explicación del hombre natural el hombre natural vive sesenta setenta años ochenta noventa años los más robustos y dice que la vida del hombre natural es como una hierba que sale y se muere y la gloria del hombre natural es como la flor de esa hierba perece la hierba perece la flor pero dice que la palabra de dios permanece para siempre ahora pablo dice que nada corrupto va a entrar al cielo porque esta naturaleza que tenemos está bajo pecado nacimos bajo la simiente de adán y por haber nacido bajo la simiente de adán venimos bajo condenación bajo corrupción la única manera que podemos llegar al cielo es a través de jesucristo jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida ahora pablo dice que tiene que haber una transformación en cada uno de nosotros si vamos al capítulo al versículo 45 pablo da una explicación acerca del hombre natural y el hombre espiritual así también los está escrito fue hecho el primero hombre adán alma viviente y el postre era adán espíritu vivificante habla de jesucristo y de adán y dice más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual cuando nosotros nacimos bajo la generosía de adán venimos naturalmente y cuál era nuestro destino ir al infierno pero a través de jesucristo nosotros tuvimos un nuevo nacimiento que es en cristo jesús por esas razones que cristo vino a morir por cada uno de nosotros ahora mira el 47 lo que dice el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre que es del señor es del cielo aquí habla de dos tipos de personas cuál es el terrenal son los terrenales cuáles los celestiales tales también los celestiales así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen de qué del celestial por medio de quién de jesucristo y pablo habla de un misterio aquí en el 50 pero se digo hermanos que la carne ni sangre no pueden heredar el reino de dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo un misterio decía pablo no todos dormiremos pero todos seremos que transformados escúchenme esto tiene que ser transformado pero cómo va a ser transformado esto a través de tener a cristo jesús por eso la religión es ningún religioso va a poder llegar al cielo porque dice isaías que la justicia del hombre sin cristo es como un trapo de inmundicia nosotros cuando nos acercamos por medio de cristo el señor nos ve la sangre de cristo rociada en nuestras vidas mire el 52 en un momento en un abrir cerrar de ojos y a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos que transformados vamos a pasar una especie de metamorfosis ahora dice pablo aquí en el 53 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando estos corruptibles se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte que en victoria donde está muerte tu aguijón o donde está tu sepulcro victoria tu sepulcro tu victoria porque la muerte es el último enemigo que va a ser destruido estaba escuchando una predicación de un siervo él dijo que en el infierno los muertos que no tengan a cristo se van a acordar aún como los gusanos se comieron su cerebro y sus ojos en cambio en el cielo nosotros vamos a disfrutar y vamos a ser transformados cuál es la diferencia de los que mueren en cristo y los que mueren sin cristo los que mueren sin cristo no van a tener transformación si se fueron con cáncer al infierno ese cáncer va a permanecer ahí por toda su vida los que mueren en cristo toda enfermedad el señor la va a cortar se alegran o no se alegran por esa razón es que pablo escribió romanos capítulo 8 para que nosotros empecemos a caminar en el espíritu y no en la carne ahora pablo usa el término carnalas la palabra shar kinoi refiriéndose a los creyentes de corintios 3.1 en corintios capítulo 3.1 pablo tuvo problemas con la iglesia de corintios escúcheme cuando llegó pablo a corintios los creyentes habían divisiones habían pleitos contiendas disensiones y todo eso era obra de la carne cuál fue el problema en corintios tenían el espíritu de dios pero no tenían madurez y ese fue el problema ahora pablo explica el significado de tal descripción los corintios estaban exhibiendo ciertas actitudes conductas conductas de inconversos celos contiendas disensiones lo cual era reprobable ahora podemos pensar una cosa es manifestar temporalmente ciertas características carnales u otras es vivir en un constante total estado de carnalidad cuando nosotros empezamos en el evangelio somos niños por eso en primera de corintios pablo decía cuando era niño juzgaba como niño hablaba como niña pero cuando llegué a ser maduro dejé de ser niño eso es cuando llegas a una etapa de madurez y empieza a cambiar tu vida ya no te dejas llevar por la carne sino por el espíritu está acá que pasa con personas que tienen años en la iglesia personas que tienen años dentro del evangelio y sigue todavía con esas actitudes carnales es porque ellos les gusta caminar en ese estado y Dios no quiere que caminemos en ese estado porque la carne no nos va a llevar a nada bueno dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios si vamos a Romanos 8 4 mira lo que dicen para que la justicia de la ley se cumpliese nosotros que no andamos padre decía conforme a la carne sino conforme a que al espíritu de Dios ahora cuando una persona vive constantemente en cosas carnales es vivir como un impío un inconverso o una categoría de vida permitida para un creyente cuando establece la categoría de creyente carnal estamos aprobando un estilo de vida que acepta y permite el pecado ni Pablo ni Dios ni nosotros podemos excusarnos para vivir habitualmente en el pecado ahora Pablo condena tal idea en Romanos capítulo 13 mira lo que dice verso 14 dice que tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo como era Cristo y no proveeráis para los deseos de que Pablo dice tienes que vestirte en el verso 13 dice andemos como de día honestamente no en glotonerías el mundo le gusta la glotonería hermano borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas ni envidia ahora dice en el verso 12 la noche está avanzada las tinieblas hermano es oscuridad noche oscuridad se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz cuál es la alarma de la luz que es la palabra de Dios la justicia de Dios cuando le da palmas al Señor dale palmas al Señor ahora si vamos a romanos capítulo 8 9 volvemos un poquito atrás 8 9 Pablo dice más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu y quiero que pongan atención en esta palabra si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él nosotros nosotros nos hemos confundido pensamos que porque hablamos lenguas ya tenemos hecha ganado el cielo Jesús no se sorprende de eso Jesús se sorprende de la forma en que como estamos viviendo nosotros ahora para que nosotros podamos vivir en el Espíritu tenemos que nacer en algo y con esas palabras que enfatiza Pablo en Romanos capítulo 8 9 enfatiza lo que estamos afirmando ser salvos significa no vivir según la carne hemos recibido una vida nueva un corazón nuevo creado por Dios Jesús dijo de donde vienen los malos pensamientos los celos fornicación adulterio vienen del corazón la carne es el pasado de la vida inconversa por eso a Dios no le interesa lo que haya sido antes haya sido prostituta homosexual cobradores de impuestos o haya sido narcotraficante cuando tú vienes a Cristo Dios empieza a hacer una nueva vida en ti por eso es que Dios dice que usa lo vil lo necio para avergonzar a los que se creen sabios si tenemos a Cristo el Espíritu Santo nos transforma para vivir de acuerdo con aquello que complace a Dios y no a la carne Jesús Jesús dijo busca primeramente el reino de los cielos y todo vendrá que por añadidura no se me duerman ¿cuántos quieren vivir en el Espíritu? ¿cuántos quieren vivir en el Espíritu? tienes que hacer a un lado tu carne el peor enemigo que tenemos nosotros quiero que pongan atención acá somos nosotros mismos en segundo lugar pues es la obra del Espíritu de Dios lo que por ese proceso de generación y santificación constituye la diferencia entre vivir en la carne siguiendo los apetitos naturales de nuestra naturaleza adámica o vivir en el Espíritu como un hijo transformado por Dios ¿por qué cree que hay gente que no uno los ve y aparentemente parece que están bien de repente empiezan a conocer y de repente tú vas a dar de cuenta que hay gente que está caída afuera y son gente que le han servido a Dios ¿cuál fue el problema? y se los voy a decir se metieron al Espíritu pero no se metieron a la palabra la palabra y el Espíritu tienen que ir de acuerdo Jesús dijo voy a enviar al Consolador el cual los va a guiar a toda verdad Él no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que yo les dije les recordará cuando tú lees la palabra de Dios el Espíritu Santo te abra el enfoque de tu mente te renueva la mente entonces vas a poder caminar en el Espíritu en la palabra de Dios no es lo que piensas tú porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios y eso va a crear una transformación en tu vida Romanos capítulo 2 se dice así así que hermanos os ruego en el verso 1 por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo cada vez que tú vienes acá y tienes la palabra de Dios en cuenta de tu vida tú vas a venir a alabar a Dios no importa cómo te sientas y si tienes enfermedad el Señor te va a sanar ahora dice presenta tu cuerpo en sacrificio vivo santo que quiere decir la palabra santo apartado separado para Dios agradable a quien a Dios que es vuestro culto que racional quiero que vengas a mires acá escúchame cuando tú vienes a alabar a Dios con todo tu ser le alabas a Dios no importa el problema que tengas no importa lo que estés pasando eso es lo que le agrada a Dios porque tú estás poniendo en sacrificio vivo tu cuerpo no te interesan los problemas que tengas y empiezas a alabar a Dios y Dios en su misericordia empieza a sanar tu vida y cuando sales de la iglesia vas a salir con nueva bendición pero cuando la mente no está en Cristo Jesús no está en la palabra te va a aburrir venir a alabar a Dios vas a venir aquí y va a estar la presencia y usted va a estar ahí como la Virgen María no te metes con Dios como Dios va a poder hermano si no le crees a Dios por eso hemos hablado de la duda cuando la duda viene a una persona empiezas a pelear en tu mente los problemas se te vienen el enemigo te recuerda todos los problemas que tienes ahora nosotros hemos adquirido la vida por medio del Espíritu ¿cuántos tienen vida? entonces ¿por qué tienen esa carita media rara? ¿cuántos tienen vida? ¿ah? dale palmas si tienes vida en Cristo Jesús ahora Pablo dice quiere renovarte ya no quiere vivir más a la naturaleza adámica y quiere vivir en el Espíritu y quiere ser transformado por Dios mira lo que dice el verso 2 no te conformes a este siglo sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes ¿cómo puedo comprobar si realmente estoy en la voluntad de Dios? es por medio de la palabra ¿cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? hermano Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para nosotros ¿cuál es el problema que tenemos? que tenemos una naturaleza caída y Pablo tenía ese problema Pablo decía yo quiero servirle al Señor con todo mi corazón en mi interior quiero obedecerlo pero ¿por qué hago las cosas que quiero hacer y no las hago? ¿por qué desobedezco a Dios? Pablo decía el pecado todavía que había pecado original estaba establecido en su vida y él dijo miserable de mí solo Jesús puede salvarme ¿sabes cuándo te vas a arreglar el problema? cuando tú te sometas a la palabra de Dios y cuando tú te sometes a la palabra de Dios vas a ser lleno del Espíritu Santo aunque no lo creas aunque me mires con esa cara el peor enemigo tenemos nosotros aquí te vienes a dormir a la iglesia yo los jóvenes a veces los tengo aquí orando se duermen los pongo cinco minutos y me dejan sordo ¿y por qué no pueden abrir la boca? porque hay una lucha el enemigo trabaja en tu debilidad y cuando tú eres débil lo dejas en manos de Dios Dios te va a ayudar a vencer hello tercer lugar se establece el gran poder del Espíritu Santo ¿cuántos creen que el Espíritu Santo tiene poder? ahora es el que resucitó a Cristo de entre los muertos esa misma tercera persona de la Trinidad es la que nos hace eficaz del poder transformador para vivir según el Espíritu si es decir de manera que podamos agradar a Dios porque Dios no se va Dios no te hace un trato con la carne por eso Jesús dijo tú puedes blasfemar contra el Padre tú puedes blasfemar contra el Hijo pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no va a tener perdón es cuando tú ya no no obedeces a Dios ya no sientes la presencia de Dios si no tenemos al Espíritu Santo no le vamos a dar gusto a la vida cristiana no vamos a poder vencer las tentaciones no vamos a poder vencer este mundo por eso Jesús dijo voy a enviar al Espíritu de verdad porque estamos rodeados hermanos de Espíritus hay un Espíritu de muerte que el mundo está temeroso pero los que confían en Dios dice que Dios los va a guardar ¿cuántos lo creen hermanos? dale palmas al Señor los tres trabajan unidos el Padre te escogió San Juan capítulo 15 dice que el Padre es el que labre nosotros el Espíritu Santo te convenció de pecado por eso tú estás acá fuiste sellado por medio del Espíritu ya no perteneces al mundo perteneces a Cristo Jesús tu vida completamente tiene que estar en Cristo Jesús y si tu vida no está en Cristo Jesús tú vas a servir cuando quieras y cuando quieras no le vas a servir a Dios y no va a haber cambios en tu vida hay gente que no cambia un día está bien un día te saludan otro día un día te dan la mano otro día no te hablan entonces uno tiene que estar hasta con una bolita de cristal para ver cómo está la persona ¿por qué razón? porque no se mantienen firme en el Espíritu de Dios y si tú no te mantienes firme en el Espíritu de Dios todo te va a caer mal hasta te vas a ver en el espejo y te vas a caer mal cuarto lugar somos de Cristo ¿cuántos son de Cristo? el Espíritu de Dios mora en nosotros no parcialmente sino con todo su poder el poder de la resurrección si el Espíritu de Dios no mora en nosotros entonces no somos de Cristo por eso Pablo dice pruébate si está Cristo en ti mira en el verso 9 lo que dice 8 o 9 de qué de romanos más vosotros no vivís según la carne sino el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él quiero que pongas atención pon tus cinco sentidos acá si no nace de nuevo ¿cómo vas a tener al Espíritu Santo? San Juan capítulo 3 vino Nicodemo a visitarlo a Jesús de noche y le dijo maestro sabemos que tú eres de Dios Jesús no le dijo si yo soy hijo de Dios le dijo Nicodemo si no naces de nuevo no entrarás al reino en otras palabras si el Espíritu de Dios no te guía no vas a entrar por eso es que nosotros tenemos que nacer de nuevo para poder vencer si no hay un nuevo nacimiento no vamos a ser dirigidos por el Espíritu tenemos que nacer de nuevo Pedro dice que hemos sido renacidos no de una simiente corruptible sino de una simiente incorruptible que es por medio de la palabra de Dios San Juan capítulo 1.12 dice que a todos los que le recibieron a Cristo Jesús segundo los que creen en su nombre Dios les dio potestad y poder de ser hechos hijos de Dios y estos no son engendrados de varón no son engendrados porque el varón es el que pone la semilla la mujer es la que recibe en el recipiente los espermas y ahí dice no han sido engendrados por medio de varón sino por medio de la palabra de Dios y nos ha dado poder que es poder Jesús le dijo en hechos capítulo 1.8 a la iglesia recibiréis poder porque el poder es a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo no es una atmósfera es una persona que viene a habitar aquí tú eres templo y morada del Espíritu Santo dale palmas si quieres pues si estás entendiendo algo escúchame Pablo dice no contristeis al Espíritu con el cual fuiste sellado para vuestra redención ¿sabes cuando contriste al Espíritu Santo? cuando tienes actitudes malas yo tengo que rogarte para que levantes las manos tengo que rogarte para que alabes a Dios el Espíritu Santo no se mueve así el Espíritu Santo habita en nosotros pero cuando tú lo tienes apagado los niños lo van a pedir que se queden quietos cuando tú lo tienes apagado al Espíritu Santo aunque te echen un balde de agua no vas a sentir nada cuando tú tienes avivado al Espíritu Santo eres una piedra viva lo que habla Pedro en primera de Pedro capítulo 1 verso 9 adelante somos piedras vivas para los que no creen él viene a ser piedra de tropiezo si tú no crees ¿sabes qué? el Evangelio nunca te va a entrar a tu casa y va a ser piedra de tropiezo para ti pero para los que creen la piedra que desecharon los constructores los judíos ha venido a ser precioso para nosotros dale palmas al Señor ahora Pablo enseña que debemos tener a Cristo y al Espíritu Santo no podemos tener uno sin el otro entonces no es lo que a veces erróneamente se enseña que primero se recibe a Cristo y que luego en otro momento se recibe al Espíritu Santo la salvación la regeneración es obra especial del Espíritu de Dios y no ocurre sin duda sin su divina intervención ¿quién te llamó a ti? ¿quién te escogió? ¿quién te convenció de pecado? estoy hablando acá ¿quién te convenció de pecado? si no es el Espíritu Santo la persona que no tiene el Espíritu Santo no le interesa las cosas espirituales por eso que Noc andaba junto con Dios y fue un hombre común el descendiente de Adán ¿cuál fue la diferencia de Noc que él se propuso caminar con Dios 300 años caminar con Dios no le importó esa generación perversa y un día Dios dijo vámonos hoy la iglesia tiene que caminar juntamente con Cristo tiene que caminar bajo la dirección del Espíritu Santo hoy tu vida tiene mucho valor en Cristo Jesús porque no ha sido comprado por sangre con piedras preciosas sino con la sangre preciosa de Cristo si el Espíritu Santo si Padre no te hubiera escogido hubiera seguido haciendo tus fechorías y quizás ya en el infierno mucha gente en la iglesia quiero que pongan atención en la iglesia no han entendido que es caminar en el Espíritu es indispensable que un hijo de Dios tenga el Espíritu Santo en su vida pues en la poderosa obra del Espíritu Santo no hay salvación y no hay regeneración en otras palabras no hay cambio ni victoria sobre el pecado ¿quieres tener victoria sobre el pecado? ¿cuántos quieren tener victoria sobre el pecado? deja que el Espíritu Santo trabaje en ti 8.11 mira lo que dice Romanos pero si Cristo está en vosotros o mejor dicho si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros quiero que pongan atención en esta palabra tú tienes al Espíritu de Dios cuando venga el arrebatamiento te va a levantar el Espíritu a Jesús lo levantó de los muertos y los muertos van a ser resucitados por medio de la obra del Espíritu Santo cuando la iglesia se vaya se ve el Espíritu también en algunos va a empezar a trabajar el Espíritu aquí en la tierra pero la gente que ha rechazado a Dios va a tener problemas si hoy no puedes afirmarte teniendo el Espíritu Santo tú crees que te vas a afirmar cuando ya no esté el Espíritu Santo el anticristo con la mirada les va a hacer doblar las rodillas a medio mundo porque va a tener un poder una unción pero satánica el poder de una nueva vida que rechaza el pecado y vive para agradar a Dios viene del Espíritu es un poder transformador que da vida a los muertos en delitos y pecados el que actúa en nuestros cuerpos mortales el Espíritu Santo no está cambiando no está cambiando santificando preparándonos para la venida de Cristo Jesús primera de Corintios 15 abre tu Biblia si quieres anotar esas citas a verlo si no pues ya depende de ti escúchenme quiero que pongan atención hermanos conviene que el Espíritu Santo esté con nosotros los jovencitos yo les he explicado eso en las clases les he dicho si tú no te metes en la palabra no repasas lo que yo te estoy enseñando Dios te va a demandar de todo lo que yo te estoy enseñando el Espíritu Santo no te va a recordar si realmente tú no tienes la palabra de Dios en el momento que tienes problemas viene el Espíritu Santo y te da la palabra y la palabra te consuela ¿cuántos los ha consolado el Señor? ¿sabes cómo habla el Espíritu Santo? dentro de tu corazón no viene una voz y te dice oye aléglate el Espíritu Santo es educado ¿cuántos lo creen? 1544 mira lo que dice se siembra en cuerpo animal resucitará en cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual escúcheme aquí Pablo está hablando de los que han nacido de nuevo quiero que pongan atención con este cuerpo no podemos pasar esta atmósfera se levantamos pero cuando se hemos transformados vamos a ser como los ángeles Jesús dijo los que van los que son hijos van a ser como los ángeles vamos a tener la capacidad de movernos a la velocidad del pensamiento los ángeles toman forma de hombres eso se llama hay una palabra ahorita me va a acordar se personifican en seres humanos vemos un ejemplo cuando vinieron a verlo a Abraham tres personajes cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra en medio de ellos estaba Jesús y Jesús hizo un trueque un trueque hizo Abraham con Jesús para no destruir Sodoma y los ángeles en forma de hombre entraron a Sodoma ahora nosotros vamos a tener la capacidad incluso de comer Jesús comió después de que fuese resucitado pero ese cuerpo va a ser adaptado para llevar al tercer cielo este cuerpo no llega ni a la esquina subes pasas a la atmósfera y revientas tenemos un cuerpo carnal terrenal malo la carne no es mala lo malo es lo que tienes adentro tú tienes que anhelar lo de arriba ¿cuántos anhelan lo de arriba? por eso Pablo dice que hay un misterio no todos vamos a dormir no todos vamos a morir si no todos vamos algunos vamos a ser transformados por medio del Espíritu de Dios y vamos a tener un cuerpo espiritual Jesús cuando se presentó delante de los discípulos traspasó las paredes y ellos se asustaron y Jesús les dijo oye miren mis heridas miren mis pies miren mi costado no soy un fantasma deben de comer y se comió un panal de miel con pescado entonces quiere decir que nosotros vamos a resucitar a la semejanza del Hijo de Dios tú quieres caminar en el Espíritu tienes que tienes que soñar con lo que Dios tiene arriba no abajo aquí abajo nada bueno hay el sexo un momento vas a sentir placer y después vas a sentir como 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 se hubiera matado alguien quinto lugar el Espíritu Santo es nuestro guía romanos 8 14 mira lo que dice porque todos quiero que pongan atención a esta palabra todos los que son guiados por el Espíritu por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios todos los que son guiados por la palabra son hijos de Dios porque la palabra es Espíritu Jesús dijo mis palabras son Espíritu y son vida la palabra de guía aquí tiene que ver con mostrarnos el camino correcto mira el Espíritu Santo nos muestra el camino correcto evitando el pecado y buscando la justicia porque la justicia de Dios porque antes cuando no vivías no vivías bajo la justicia de Dios hacían lo que querías Dios no es un guía turístico ni mucho menos un agente de empleos la preocupación de Dios en tu vida y en mi vida es que no pequemos el pecado es lo que trae la ira de Dios es del pecado aquello que causa la muerte murió la muerte de Cristo y que el Espíritu ha venido para librarnos y cuando una persona peca está complaciendo los deseos de la vieja naturaleza adámica la obra del Espíritu en nosotros nos enseña el camino a través de la Biblia dándonos entendimiento para comprender lo que Dios nos ha revelado ¿cuántos quieren caminar en el Espíritu? pues ¿cuántos quieren caminar en el Espíritu? aquí está una enseñanza se acercó al pastor le dijo pastor yo no necesito leer la Biblia porque a mí el Espíritu me lo dice todo y el pastor le dijo ¿cuál es el Espíritu mi hermana? porque el enemigo te puede hablar cuando tú tienes a la palabra de Dios disiernes si es de Dios o no es de Dios ¿sí o no? ¿ah? por eso hay mucha gente que se cree todo de los profetas de esos falsos ¿ah? ¿cómo obra el Espíritu en nosotros? nos enseña el camino a través de la Biblia aquí está Jesús dijo escudriña mi palabra porque en ella parece que da testimonio de mí y encontraréis la vida eterna dándonos entendimiento para comprender lo que Dios nos ha revelado Jesús dijo en San Juan capítulo 14 26 dijo más el Consolador el Espíritu Santo aquí en el Padre en mi nombre él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho la obra del Espíritu de Dios es aplicar la Biblia la palabra de Cristo y el vivir diario de un Hijo de Dios por la palabra de Dios nos enseña lo que es correcto lo que está conforme a la voluntad de Dios y lo que es pecado de la carne si un Hijo de Dios no estudia la palabra de Dios difícilmente podrá el Espíritu Santo aplicar estas áreas pecaminosas que cada día nos azotan todos los días tenemos bombardeo hoy todo está plagado de sexo muestran unas botas para vender y sale una en bikini y que tiene que ver la bikini con las botas es porque el diablo es astuto ahora en Filipenses capítulo 2 12 al 13 Pablo dice ocúpense en vuestra salvación quiero que pongan atención con temor y temblor para que Dios el que en vosotros produce así el querer y el hacer por su buena voluntad esta palabra pareciera contradictoria a esa admonición como pide que nos preocupemos por nuestra salvación cuando indica que es Dios por el Espíritu quien pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer su buena voluntad precisamente porque Dios nos ha sacado de la esclavitud de Satanás para ser para no para que no seamos esclavos nuevamente de Dios sino que seamos hijos bendecidos vivir para Dios si no te ha dado cuenta es la que tú escoges escúchenme quiero que pongan atención Dios a nadie obliga cuando una persona viene obligada a la iglesia es que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu el Señor te ha dado libre albedrío a ti si tu marido no quiere y quiere andar con el otro con el diablo déjalo que con el diablo pero tú servirle a Dios cuando una persona no quiere venir a la iglesia Dios no lo va a forzar a venir no te va a forzar Dios a que cambies si el Espíritu te cambia vas a cambiar mire Dios te ha dado libre albedrío tú escoges lo que quieres si un día dices yo quiero pecar ay te vas a pecar y no vas a pensar ay el Señor se va a ofender si el Señor ya sabe que vas a ir a pecar y con quien vas a pecar ahora tú decides ir o no ir si tienes el Espíritu tú vas a decir no no lo voy a hacer te abstienes por eso dice Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio que propio ¿cuánto le dan palmas al Señor? si vamos a a Romanos 8 17 dice así dice Pablo si nosotros somos hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que quiero que pongan atención padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados escúchenme una persona que no pasa pruebas dentro del Evangelio hay una duda hermano porque Dios al Hijo que ama lo va a azotar lo va a disciplinar una persona que no quiere recibir formación y disciplina Dios lo toma como un bastardo o sea que es un bastardo le dice tú no eres hijo de Dios no eres mi hijo el Evangelio no es color de rosa la gente piensa que venir al Evangelio es venir sentarse ahí hacer una carita de santo aleluya gloria a Dios irse a su casa y seguir haciendo las cosas como si nada vas a sufrir vas a llorar te vas a lamentar Jesús le dijo a los discípulos ustedes el mundo se va a reír se va a gozar pero ustedes se van a lamentar pero recuerden yo he vencido al mundo si fueran del mundo el mundo amaría todo lo que ustedes hacen pero no son del mundo si con el árbol hicieron lo que les dio la gana que no van a hacer con vosotros el Señor le dijo van a llorar pero su lamento se va a convertir en gozo en alegría dale palmas al Señor hay cristianos que quieren venir a la iglesia pero que Dios no les diga nada ni los trate mal pues así hasta el diablo es cristiano no me pero se han levantado esas doctrinas donde tú eres un campeón aquí hermanos por favor dijo un pastor de una iglesia de esa G12 no vamos a hablar de la sangre de Cristo porque pueden traumarse los hermanos han quitado la sangre de Cristo sin remisión de sangre no hay perdón de pecado aquí no vamos a hablar del diablo porque el diablo no está aquí y el diablo andaba metido ahí hello el diablo se mete en la iglesia por eso de repente alguien se arregla acá otro se arruina otro se arregla otro se arruina yo ya ya conozco esa área cuando hay un brincotín ahí le digo señor pues está aquí el otro los demonios que el señor lo reprenda ahora miran el 13 lo que dice porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu hacéis morir las sobras de qué de la carne en otras palabras al escoger rechazar los apetitos de la carne recibimos el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios la nueva naturaleza de Cristo en nosotros nos hace desear las cosas de Dios nos da el poder para hacerlas pero aún más el espíritu santo también nos guía en los caminos de Dios porque todos los que son guiados por el espíritu estos son hijos de Dios en el romano capítulo 8 14 ahora el espíritu santo mora en nosotros este lugar es un lugar donde nosotros nos reunimos miren hermanos les voy a decir esto la gente si tuviera el espíritu santo estuviera todos los días acá anhelando más de Dios pero hay gente que viene un día de repente no viene de repente si voy a servirle y de repente deja todo tirado escúchenme esa gente no vive bajo el espíritu santo vive bajo las emociones hay una lucha y la carne muchas veces los arrastra apartarse de Dios pero cuando tú tienes el espíritu santo el espíritu santo en vez de apartarte de Dios te va a unir más a Cristo dale palmas al Señor y sabes que vas a decir a tu carne hasta la vas a peliscar oye muérete de una vez cuando ven un problema pelisquele a tu carne y dile oye te mueres de una vez y te voy a matar de hambre voy a ayunar porque a la gente que le gusta comer hermano ayuno dicen hasta hacen una carne vamos a hacer una carne asada hermano amén dicen van a una pachanga ya no llegan a la iglesia porque están comido tanto que están bien envernados galatas capítulo 4 ya con eso terminamos a su nombre quien vive y el pueblo y el diablo bueno cristo ya lo derrotó hace años no me ahora cuando tienen al espíritu santo cuando están gozosos cuando están alegres ah bueno yo creo que ahorita dios nos está hablando a cada uno galatas capítulo 4 8 mira lo que dice ciertamente en otro tiempo decía pablo no conociendo a dios servías a los que por naturaleza son los dioses quienes eran a san panchito a san cudo a todos los santos más ahora cuánto conocen a dios conociendo a dios o más bien siendo conocidos por dios como es que os volve a vuestros débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver que a esclavizar el único que nos puede guiar es el espíritu santo mire si en Pentecostés no venía el espíritu santo no hubiera habido evangelio que bueno que el señor dijo me voy a ir no ve y que bueno que el señor envió el espíritu santo ah ah si o no ah si vamos al verso 12 de romanos así que hermanos pablo decía aquí somos deudores no a la carne y luego para que vivamos conforme a la carne en el verso 3 porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu hacéis morir que las sobras de la carne el verso 15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor si no habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos salvapable ahora Dios nos a nosotros nos adoptó por medio de Jesucristo somos hijos de Dios ah y cuando tú tienes al espíritu santo obedeces al padre antes ser esclavo de la carne ahora soy hijo de Dios ¿cuál soy hijo de Dios? primero Dios te da libertad para obedecer obedecer al padre ese padre no es un padre consentidor permisivo que no le importa mucho lo que hago sino un padre que controla gobierna que en justicia dice que él tiene dice en Isaías que o en Job que él está sentado alrededor de la tierra y a la tierra lo tiene así en su mano Dios nos ve todo todo lo que somos mira ese Dios maravilloso que nos ama y somos tan rebeldes ¿no ves? somos tan sinvergüenzas a veces ¿no? ahora el Espíritu Santo sostiene el timón de nuestro andar para que caminemos en una línea correcta tú tienes tú tienes los dones del Espíritu tienes la unción del Espíritu ahora lo único que nos falta es dejarnos llevar por la palabra Pablo dice o Pedro dice que tenemos la palabra más segura la profecía más segura aquí en la Biblia mira esa no te va a fallar cuando te dice que estés chueco te va a decir estás torcido ay no me gusta pero te lo va a decir el Señor ¿cuántos le dan palmas al Señor? aleluya aleluya por eso dice porque si vivís conforme a la carne moriréis por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne cada vez que tú te metes a la presencia de Dios y te metes en la palabra tu carne se va a mortificar ya tu carne no va a mandar el pecado es grande y poderoso pero mucho más grande es el que muere en nosotros es más grande si o no si o no por eso que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios mire en la carne ya voy a terminar con esto es como un pastor nos explicó así aquí pones un libro el pecado y pones libros encima y la gente mientras lo tenga este abajo la carne no va a gobernar empiezas a descuídate y cuando llegas aquí consumes y le echan la culpa al diablo y el diablo va a decir oye hasta te puede decir ignorante oye ignorante yo no tengo la culpa pero tú tienes la culpa porque tú te has descuidado ¿ah? ¿por qué cree que la gente no le gusta el evangelio? ¿tú crees que si fuera fácil el evangelio todo el mundo no quisiera ser cristiano? el evangelio verdadero te estoy hablando porque hay iglesias donde están llenas pero ahí les meten discotecas modas en una iglesia estaban haciendo concursos de piernas las almenistas más piernudas pasaban por ahí y los carnalitas una vez el patrón trajo un grupo sonora cristiana igualita que la sonora ¿cuántos conocen la sonora? o sea y las hermanitas vinieron con una pollerita así bien cortita a una vueltita para el señor y todos los que se sentaban en la parte de atrás estaban en la primera silla y se armó algo fuerte ahora tenemos que tener la fe hebreos 11 dice 6 sin fe es imposible que caminar tras día en obediencia no tienes fe vas a caminar conforme tu manera de pensar tus emociones hay gente dice ay yo no tengo deseo de ir a la iglesia y al marido le dice mi hijo no vamos a ir ahí estamos en el mismo espíritu sin esa fe firme seríamos llevados por las corrientes de opiniones modernas que a diario nos azotan por ejemplo las nuevas revelaciones que están habiendo las nuevas doctrinas hay un grupo feminista que se está levantando que tienen su propia biblia que niegan a Jesús hay un grupo de homosexuales que tienen su propia biblia que niegan que dicen que Jesús era amante de Juan del apóstol Juan y que Pablo tenía su novio que se llamaba porque le gustaba era homosexual porque le gustaba andar con puro hombres están hablando barbaridades por esas razones que nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra escúcheme la palabra no va a ser libre es un antídoto contra todas estas acusaciones esta biblia fue escrito en más de 1600 años 40 autores esta biblia pasó gente que murió por amor a la palabra dio su vida para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios poner la mirada en la recompensa segura tenemos una meta espiritual escúcheme cuál es la meta llegar a ver a Cristo llegar a ver al Padre termino con esto vamos a ir a Colosenses 3 y a su nombre hermanos cuantos están contentos cuantos están contentos los que estén contentos denle palmas al Señor los que estén tristes pónganse más tristes Colosenses 3 mira lo que dice pues yo creo que era guatemalteco Pablo si pues habéis resucitado con Cristo cuantos han resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba no dice abajo hermanos donde está Cristo donde cuando Cristo fue resucitado donde se sentó a la dieza del Padre pon la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste eso va a ser cuando venga el arrebatamiento hermano ah entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria ese día va a ser el día más precioso esa es la finalidad del evangelio por eso es que la Biblia nos exige a nosotros que caminemos bajo la dirección de la palabra tal vez te cayó mal o tal vez le cayó mal a los que nos ven pero esa es la única manera que vamos a llegar al cielo un siervo dijo quieres ver su face lee su buco dale palmas al señor vamos a ponernos de pie vamos a orar cuántos están contentos a ver los que están contentos de un grito de júbilo ah de un grito suscríbete a Gracias por ver el video.